hola amigos de legacy hoy estamos acá viendo los tips de conducción que debemos tener en cuenta al momento de que de arrancar y detenernos es algo muy sencillo muy básico y se llama que posición de seguridad vamos a ver el vídeo en movimiento en la motocicleta como lo debo aplicar de manera adecuada debemos tener en cuenta que la posición física es con la moto detenida el pie izquierdo va abajo y el pie derecho es el que va soportando el freno esto lo llama posición de seguridad que debo tener en cuenta que si suelto el freno la moto se me va a ir no debo tener mano puesta en el freno pie abajo y pie abajo porque porque en el caso de una pendiente si me enredo si me confundo al momento de tratar de acelerar la moto se me puede devolver entonces que hago solo sacrifico esta posición poniendo primera volviendo a mi posición de seguridad y como es el tema voy liberando el close voy acelerando luego levemente y voy arrancando esa es la manera adecuada de uno arrancar tanto en plano como en pendiente repitamos posición así no es pie derecho arriba muy bien visión al frente voy liberando el close miren que no uso el freno para nada la moto va sosteniéndose voy acelerando y suelto el freno y vamos para donde para adelante vámonos juntos nos fuimos